Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Todo, pero absolutamente todo matrimonio debe combatir sin tregua a un monstruo que todo lo devora y todo lo destruye. Ese monstruo es la costumbre. Amigas, amigos, no permitan que la costumbre deteriore su matrimonio. Siempre, siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar llevándole adictamentos nuevos a su vida matrimonial. No permitan que la costumbre destruya el amor. Amigas, amigos, el matrimonio se fundamenta en el amor de la pareja, no en la costumbre.